Hola chicas y chicos, seguidores del UFC, espero y tengan un excelente día. En esta ocasión presentaremos la conferencia de prensa posterior a la pelea de Conor McGregor, donde habla de sus futuros oponentes. También platicaremos de Dana White, quien asegura que el próximo combate de McGregor debe ser contra el actual campeón de peso ligero del UFC, Javiv Nurmagomedov. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas y actives la campana de las notificaciones para que estés al tanto de nuevo contenido. Sin más preámbulo, empecemos. Conor McGregor tiene opciones, pero no parece que le importe. El excampeón de dos divisiones del UFC, Conor McGregor, 22-4 en las MMA y 10-2 en el UFC, derrotó a Donald Cerrone en 40 segundos el sábado en el UFC 246. La victoria trajo la atención de las contrapartes de la división de las 155 y las 170 libras. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, el presidente del UFC, Dana White, dejó una cosa clara. Javiv Nurmagomedov es el favorito para enfrentar a McGregor a continuación. Poco después de que White dejó el podio, fue el turno de McGregor. A diferencia de su jefe, la superestrella irlandesa expresó indiferencias. En este momento, un oponente específico es un detalle mucho menos importante para McGregor que una fecha o ubicación. No creo que el quien importe, dijo McGregor. El quien no importa ahora. Estoy buscando fecha ahora. Sé que marzo estuvo allí. Voy a echar un vistazo a un calendario y ver dónde estamos. Estaré listo. Tendré una celebración esta noche. Mañana me relajaré con mis hijos. Le mostraré a Junior la pelea en la tele y veré cómo reacciona. Veré que piense a eso. Luego volveré al entrenamiento. A pesar de su renuencia a seleccionar a un único retador, McGregor comentó sobre una serie de posibles futuros enemigos. Primero, McGregor analizó a Nurmagomedov 28-0 en las MMA y 12-0 en el UFC. Luego, se dirigió a otros cuatro luchadores. La realidad entre McGregor y Nurmagomedov está bien documentada. Los dos se involucraron en una de las trifulcas personales más viciosas para una pelea en la historia de la promoción. Desde que fue sometido por Nurmagomedov en octubre del 2018, McGregor ha sido inflexible sobre una revancha. Claro, le gustaría una segunda oportunidad contra el campeón ruso, pero McGregor no está dispuesto a arriesgarse a prepararse para la impulsividad. Creo que ok, el título ligero estará allí, dijo McGregor. Ves la diferencia en el físico, la preparación en esto. Eso volverá en torno a ese título. Ciertamente no lo haré, si Nurmagomedov vs. Ferguson sigue adelante. Siéntate y luego espera durante las vacaciones y las lesiones y todas estas cosas que lo acompañan, pero me encantaría recuperarlo. La otra mitad del evento principal del UFC 249, Tony Ferguson, 25-3 en las MMA y 15-1 en el UFC, podría ser la próxima pelea de McGregor si derrota a Nurmagomedov. El nombre de Ferguson ha comenzado a aparecer aún más en el radar de McGregor, lo que fue evidente durante la semana de la pelea del UFC 246. McGregor hizo referencia a la partida de Ferguson del equipo directivo Paradigm Sports que solían compartir. Veremos qué sucede, dijo McGregor. Veremos qué sucede en la pelea de Tony. Ferguson es otro enemigo interesante para mí. Veremos qué pasa. Si sucede algo, lucharé contra él. Cualquier fanático de los deportes de combate sabría que McGregor y Floyd Mayweather ya han competido entre sí una vez. En agosto del 2017, McGregor incursió en el boxeo para enfrentarse a la superestrella invicta en su propio deporte de combate. Mientras Mayweather terminó a McGregor en la ronda 10, fue el boxeador quien llamó al luchador de MMA el sábado de la noche en Instagram. Mayweather publicó un póster falso de Mayweather vs. McGregor 2. Olvidó. McGregor Sports & Entertainment en el cartel, dijo McGregor. Eso mismo lo corta. Así que somos Manny y yo. Veamos qué pasa. Floyd es un hombre divertido. Las discusiones siempre están en curso. Nunca se detienen. Sabes que Floyd está pasando por dinero rápido. Está lejos de estar retirado. Y esa revancha sucederá en algún momento. Una opción aparentemente un anime para el campeón BMF del 2019, Jorge Masvidal, está cerca de entrar en el estatus de superestrella, si aún no lo ha hecho. Desde que derrotó a Nick Díaz en noviembre pasado en el UFC 244, Masvidal, 35-13 en las MMA y 12-6 en el UFC, ha entrado lenta pero seguramente en la conversación como un potencial rival de McGregor. En el UFC 246, Masvidal se sentó junto a la jaula, vestido con una bata de baño Versace. El atuendo llamó la atención de McGregor, quien se borró de más ideal por el micrófono en la jaula y luego por segunda vez en la conferencia de prensa posterior a la pelea. Hablemos de soplar, dijo McGregor. Si me preguntas, eso fue ridículo. No sabía lo que estaba pasando allí. Las ancianas en Irlanda visten abrigos de casa mirando las telenovelas. Por supuesto, me gustaría la pelea. Veamos qué pasa. Me gustaría recoger ese cinturón. Aunque no es un gran cinturón, ¿verdad? Pero igual lo tomaré y lo agregaré a la lista. No fue una buena noche para Jorge. Si me preguntas, todo lo mejor para él. Las peleas consecutivas de McGregor contra Neil Díaz son legendarias. Entonces, cuando McGregor derrotó a Cerrone el sábado de la noche, no fue una sorpresa que Díaz, 20-12 en las MMA y 15-10 en el UFC, acudiera a Turer para comentar sobre los eventos que acabaron de ocurrir. Vamos, Nathan, dijo McGregor. Vamos, hermano. El número 3 siempre estará aquí. Dejanos comentarios, ¿qué opinas de las declaraciones de Conor McGregor y quién debería ser su siguiente oponente? Conor McGregor está listo para lo que sea que se le arroje después de su knockout técnico de 40 segundos contra Donald Kubica-Roney, pero el presidente del UFC, Dana White, está atrapado en un solo oponente potencial. Pocos minutos después de que el excampeón de dos divisiones interrumpieran el evento principal del UFC 246, a White se le preguntó sobre lo que vendría después para McGregor con una larga lista de luchadores haciendo cola para tener la oportunidad de enfrentarlo. El campeón BMF, Jorge Masvidal, ha dejado en claro que quiere a McGregor a continuación y la ola de emolición humana Justin Gaetche no perdió el tiempo pidiendo la pelea después de que el UFC 246 terminó. Parece que ambos podrían estar decepcionados porque White apunta a una revancha entre McGregor y el campeón de peso ligero Javi Nurmagomedov lo antes posible. Siempre hay alguien divertido que puede coincidir con Conor y todos quieren pelear con él, dijo White en la conferencia de prensa posterior a la pelea del UFC 246. Todos han querido pelear con Conor durante los últimos años, sin embargo, cuando miras lo que tiene sentido, estamos en un lugar donde Conor decía que quería entrar en la pelea con Javi. Tenía muchas cosas personales, algunas cosas se autoinfligieron, tenía lesiones y tenía todas esas cosas sucediendo y estaba obsesionado con obtener esa revancha porque sabe que no estaba 100% preparado. Cuando miras esto para Javi, Nurmagomedov tiene 28-0, está invicto y comienzas a hablar sobre el legado de este chico. En primer lugar, 28-0 en este deporte, no me importa con quién peleaste, es difícil de hacer. Bueno, este tipo es un campeón mundial. Después de esta noche y con como Javi ganó la pelea por primera vez y cuán famoso se ha vuelto Javi desde esa pelea, este es un combate masivo con un atractivo global. Es la pelea que haces, es la pelea que tiene sentido, es la lucha por el título de las 155 libras. Por mucho que White quiera ver a McGregor y Nurmagomedov enfrentarse de nuevo, ha habido mucha expectación sobre la posible pelea de McGregor con Max Vidal, especialmente desde el rápido ascenso de Game Break en 2019, con knockouts sobre Darren Till y Ben Astrid y una victoria sobre Nate Díaz por el título BMF. Max Vidal podría ser el segundo mayor vendedor del UFC detrás de McGregor. Aún así, White dice que la pelea no tiene tanto sentido comercial como para poner a McGregor nuevamente en la revancha contra Nurmagomedov. Si Conor y Mas Vidal pelean, ninguno de ellos tiene un título, aunque Conor quiere su título BMF, pero no tienen un campeonato mundial, dijo White. Javi es la lucha por hacer, también es enorme para el legado de Javi, si venció a Conor McGregor y luego venció a Tony Ferguson y luego volvió a vencer a Conor McGregor, así es como este niño cuando se retire tiene 30 y algo, pero ha vencido a los mejores. Te estoy diciendo ahora que Javi vs Conor es la pelea más grande en la compañía y en la historia del deporte, pero creo que podría rivalizar con Conor y Floyd Maywater. Esas son aspiraciones elevadas, teniendo en cuenta que el espectáculo McGregor y Maywater es considerado como el segundo pago por visión más grande de todos los tiempos, pero White parece confiado en que tan alto sería el interés en una revancha con el invicto campeón ruso. De hecho, no cree que le resulte difícil armar la pelea, sin importar cuando haya descartado Nurmagomedov a McGregor desde que lo derrotó por primera vez. La realidad es que Javi nunca ha rechazado una pelea, dijo White. Javi no rechaza las peleas, ese no es su estilo, odia Conor McGregor y Conor McGregor lo odia. Así que cada vez que hables de uno al otro, esos son los tipos de respuestas que vas a obtener. Déjanos comentarios que opinas de las declaraciones del presidente del UFC, Dana White, sobre el próximo combate para Conor McGregor. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!